Nuestro amor Tendí una ilusión, un instante de amor cuando yo te conocí Mas lo supe a ti y tu cariño lo perdí Por el tiempo sigue tu camino, vente y déjame Sin mirar atrás te pido, por el tiempo sigue tu camino Vente y déjame sin mirar atrás Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar Ya no queda nada, el ayer no volverá Cuando quise buscar solo felicidad, era tarde para mí Fracasé de nuevo y tu cariño lo perdí Por el tiempo sigue tu camino, vente y déjame Sin mirar atrás te pido, por el tiempo Por el tiempo sigue tu camino, vente y déjame Sin mirar atrás Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar Soy un barco errante Soy un barco errante navegando por el mar Por el tiempo sigue tu camino, vente y déjame Sin mirar atrás Por el tiempo sigue tu camino, vente y déjame Sin mirar atrás Sin mirar atrás Ymedas por el tiempo sigue tu camino ¡Suscríbete!